Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Cafetaleros piden incentivos para superar altos costos de producción. El Banco Centroamericano de Integración Económico abordó la situación de los medios de comunicación en Centroamérica y asegura que están en su peor momento. El Consejo Supremo Electoral entregó muestras de boleta electoral oficial a partidos políticos que participarán en las elecciones 2021. Demandas por tutelas judiciales en el país han aumentado. A raíz de la pandemia del COVID-19, según abogado. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.